El canciller Carlos Holmes Trujillo promovió en Japón la inversión en Colombia y la creación de la Corte Internacional Anticorrupción. El ministro aseguró que las relaciones entre ambos países van por buen camino. En un buen momento se encuentran las relaciones entre Japón y Colombia. El canciller Carlos Holmes Trujillo sostuvo un encuentro con el presidente de la Liga Parlamentaria de Amistad Colombia-Japón y el presidente del Comité Empresarial de ambos países. La promoción de la relación económica, comercial y de inversión entre nuestro país y el Japón. También tratamos temas relacionados con la finalización de la negociación del acuerdo de asociación económica. El canciller también sostuvo una reunión con el ministro de Justicia de Japón. El tema central fue la promoción de la idea de discutir la Corte Internacional Anticorrupción y además la asistencia de Colombia el próximo año al Congreso que tendrá lugar en Kioto. Trujillo García destacó las contribuciones que los japoneses han realizado en pro del desarrollo de Colombia así como el afianzamiento de los vínculos.